¿Y qué güey? ¿Cómo fue güey? Ah, oye, usted también, le traje a este vante un bang güey, ¿sí o qué? No, no, aguanta a los clientes con los que te gusta llegar hasta aquí güey. ¡Bravo! Mira, no está bloque. Ah, no, no, pero no, pero en serio, es tu colegio. Ey, ey. Ah, sí, sí, sí. Pero no güey, ya en serio, ¿cómo lo conociste? Nada, después le pusieron la camarita, pues. Pero, ah, no, espérate. Sí, sí, sí. Ey, ey, estábamos ahí, darte para ganarse un poquito de verlo, para que suene la voz. Ahí se escucha el gráfico, ¿verdad? Ok. Pero espérate, está la razón, ¿qué es? Eh, tiene que ser natural, que ya va a estar produciendo el video. No, no esté produciendo el video. No, no estoy produciendo el video. La razón, que lo estoy dando en serio, que lo grabe güey. Es porque quiero ver, porque viene la entrevista con este gato, ¿entiendes? Y quiero ver cómo usted, ¿te enberga, te entiendes? ¿Viste, viste cómo te enbergas, no? Todo bien. ¡Bravelo! ¿Cómo lo conociste? No, es que antes, bueno, yo no tocaba, al principio no tocaba, pero hasta cuando iba a la escuela me tocó mirarlo, requinteando los camiones acá. Se ven todas las rolitas y estaba todo requintado, pero yo todavía no tocaba, no tocaba bien. Y a tiempito yo creo que pues le empecé a dar un poquito la guitarra acá, y hasta todo lo seguía viendo, y ya cuando yo le empecé a dar un poquito, pues no te tuve el mismo río. Y pues fue mi jale, para levantar feria, para no chambear en la maquila y no dejar a la escuela. Ya me acuerdo que andaba chambeando yo en la calle, y hasta tarde me lo tocaba, y ya, no me acuerdo muy bien como estuvo el rollo, pero una de las veces coincidimos, y cuando estamos chambeando. Coincidimos en la fondita, en la central, y chocamos los dos cosas, o sea, llegamos a algún tiempo, y que no es que yo voy a cantar. Pero se conocíamos más ahí, no, 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 apenas ahí, ya nos habíamos mirado, pero no, no, no teníamos acá, ni manejo pues ni nada, como para, es que donde dijo, no, sino que llegamos ahí, y como no pueden, no pueden tocar uno, y luego enseguida al otro. Y a la ver, pues estamos ahí acá, encontramos los dos, estamos los dos, pero como que no pueden, o sea, que siempre vienen a cantar, y sales, tienes que esperarte un rato, una hora. Reglas de ustedes, o más conocidas. No, reglas de ustedes, o más conocidas. Sí, porque ya acabo de cantar a alguien, ya le dio a feria, no le conviene entrar enseguida, porque no le van a dar nada, el que sigue. Ah, ok. Y ya se esperan, se esperan un rato, una hora, una media hora, así. Que también, que también hay gente, güey. Oh, la verdad. Y ya como, pues, tal y como... ¿Y qué año es el que hay más o menos? ¿Qué año de esto? A ver si, ¿qué tantos años? Que sé, algunos. ¿Nos años? ¿Tres? No, como cuatro, güey. ¿Como cuatro? Por ahí. Oh, la verdad. Ok. Porque es como unos cuatro años. Y entramos los dos. Y entramos los dos, güey, para no tener que dejar a uno fuera, pues. Y entramos los dos y resultó que levantamos un billete, ¿no, güey? Sí, amor. Levantamos un billete. ¿Y cuántos son billetes, amor? No, pues... Te arregaste cien pesos acá, güey. En una... ¿Cómo se dice? Dos, tres canciones. En una tanda, pues, que te echan acá. Sí, pero te van a que levanten unos doscientos pesos. Te... Te... Ahora, eh, y es porque... Ahora, si levantas treinta, cuarenta pesos, ¿no? Pero... Ni un día de un vato que trabaja en una maquila, güey. O sea, ciento veinte pesos esos días, güey. La neta. Y ya, pues, entrar acá, güey, y levantar el billete a cien pesos acá es por... Ah, es verdad. Entonces... Les gustó. Les gustó. Y la neta, no traía nada, güey, para cantar. No traía nada. Que ahí está también. Ah, se vienta, te la... Como te salga, güey. Como te salga, güey. Oye, no te... ¿No te sabes? No, no, no. No, no. ¿Cómo te sabes? No, pues, esto. Pues, no, estamos cerca. Y sí, güey, que... Pues, la raza... Pues, le gustó, la neta. Y de ahí, entonces, ya los llamamos juntos, güey. De ahí para adelante los llamamos juntos. Y se levantamos un billete. Y como a otro restaurante, y no a otro restaurante, así. Y como, como se, pero se van acá en el carro, en el carro, en el carro, en el carro, caminando, o caminando, luego. O tienen una ruta carocinada. A veces, a veces, a veces hay ruta, por ejemplo, a veces se empiezan en la línea. Acá, cuando restauran en la mañana. Con galento. Y ya, pues, te vas yendo por aquel lado del marimar, a la fondita, porque en la fondita se puede más que nada después de las... ¿Qué? De las tres. De las tres, por la tardecita. Porque ya en las demás horas, este, está bien, ya no se puede. Bueno, pues, te vamos y venimos por el Cora, así seguimos la ruta, el potrío, el Cora. El morrito, ¿no? Sí, moradule. Y para transportarnos. Por ejemplo, en... Si no traemos caro, para transportarnos en el camión. A mí me lo tocamos en el camión. Tocamos en el camión y agarramos un cero, el cero, el cero, el cero. Y ya habías tocado en el camión, ¿estú? Una vez, güey, había tocado, güey. Una vez. Antes del consejo. Ajá, una vez, porque siempre tocaba en los restaurantes, porque como que me daba, ¿sabes? No sé, pues, me daba, pues, como vergüenza acá, pero... Pero, ¿y cómo entraste para los restaurantes? Porque al principio, ¿cómo te digo? La pensaba, güey, pasaba, miraba el restaurante, güey. La primera vez. Y me iba, y me iba, y volvía a pasar otra vez, y volvía a pasar hasta que me animaba, pues... Pero, ¿por qué te animaste a tirarle el restaurante y la tocar, pues? Porque no quería chambear a la maquila, pues... Y como me gustaba la guitarra, me gustaba la guitarra, y una vez que bajé, güey, pues, levanté un billete. O sea, me ayudó lo que levanté, y me gustó, pues, el rollo de que... De que la deje que está bonito, y que te aplaude la raza, y tú vas a leer, y estás solo con la guitarrita, y le gusta la raza. Pues, es porque... Que motiva, güey. La neta, y... Y siempre, sí, me pasaba dos, tres veces, güey, que... Aunque ya tocan una vez o dos veces, volvía a pasar y a la verga, que es una vergüenza, una vergüenza. Eso, pues, no, pues, cuando ya conociste al mozo, ya te tenías la... No sabías cómo iba a reaccionar la otra gente, pues, o sea... Sí, pues, él me ha dado, güey. Ya habías librado una, pero la siguiente andabas con que a la verga, y me gustaba... Y ya, por ejemplo, cuando conociste a Vato... Ya tenías rato tocando, ¿no? Sí, ahí ya tenías. Y... Nomás que todavía no tenía tanta experiencia, güey, para tocar, güey. Este vato, güey, fue que... Para cantar igual, güey. Y tú cuando ibas a cantar, entonces, tú es la primera voz, entonces, cuando apenas comenzaste... Sí. Sí. Sí, eso era nuestro grupo. ¿Te haces impresión, primera voz? No, no, hacíamos ni segunda, ni nada, ¿no? ¿Cómo con eso? ¿Cantaba aquí? Sí, güey, yo salí de segunda, güey. ¿Cantaba aquí? ¿Cantaba aquí? ¿Cantaba aquí? ¿Cantaba aquí? No, güey. Yo me acomodo, pues, si no salí de segunda, pues, yo la hago segunda. Si no salí de segunda, pues, se mueve, güey. ¿Y salíamos acá? ¿Cantaba tú que así no sabía rola, tú? Y por eso me acople más a él, a lo que ya sabía. Sí, güey. Salíamos, ya es que él me hacía, tú, güey, prende esta rola para tirar a la mañana. Y luego, otro día, yo, yo, eh, voy a traer otra rola acá. Vieron, la sacamos, güey. Y la neta, la raza es otro pedo, güey. ¿Cuánto tiempo tardaron tocando juntos acá? Que antes, o sea, ahorita todavía siguen tocando. ¿El fin de semana andan en el talón? Sí. ¿Así le dicen en el talón? Sí, no. ¿Si el fin de semana andan tocando en el Tule? No. Cuando grabaron un corrido de estos vatos, un corrido, no, un corrido de compañías, sino de, saliendo aquí, los filos dejen en el Tule. O sea, es suficiente de esto. O sea, ya andábamos ahí a pelear. No, porque ya encima lo voy a ver. Y ahorita, ¿siguen dando vueltas acá o ya tienen un lugar, por ejemplo, en Tule? No, ahorita, porque pasó este jale de que los restaurantes no dejaban entrar. Y, por eso, como en el Tule fue uno de los que sí hubo conflicto ahí para dejar de entrarnos, pero siempre había de que... Y, básicamente, mucha gente ya sabe dónde están los músicos y ahí llegamos. Y ahorita, pues, gracias a Dios, ya hemos agarrado clientes. Ya tenemos clientes que ya nos marcan y, pues, sí, nos ha faltado chamba. Hay veces que estamos en el canto, o sea, eh, güey, voy a ir a Tule a cenar para que vayan para allá. No, vale. Y, por ejemplo, ahí, güey, ¿cómo, por ejemplo, ese vato? ¿Fueron? Con él, con ese que te habló, que te dijo, oye, voy para el Tule para que se den una rola. Sí, pues, sí. Y ahí, ¿cómo se manejan? O sea, ¿cuánto le cobran? ¿Cuánto le cobramos al Tule? Al vato ese, pues. ¿Cómo se estudió en el Tule? Al que te habló para que vayan al Tule. O sea, no hay diferencia, no hay diferencia. Sí, pero no hay diferencia. ¿Ya lo que te dé, o qué? No, no. No, no, sí. Otro cobramos por hora. No. ¿Ya ahorita cobran por hora? No, no. Es que cuando van, lo restauran en la gira. Ahí es bien. Hay bien lo que quieran, ¿no? Que dé la gente, ¿no? Pero ya cuando te hable ese vato, ya le cobró, te va para una hora, te dirán todo. Para una hora, o que unas 10 canciones sin decidir, o así. ¿Cuánto cobran ustedes por hora? Ah, pues depende mucho de cuántas horas eran, pero más o menos ahí entran 1,600, 1,700 la hora. Ahora. ¿Puedo hacer una chinga todo? Pero depende si es así, cantando a cappella, o con equipo, o cuantas horas sean. Sí, porque eso es que nos aventamos un chingo de rato, wey, cantando así al puro aire. Y es una de las cosas que, cuando andamos caminando, wey, cantamos con el pinche bocinita acá. Ahí es donde está, cabrón, wey. Y es una de las cosas que cuando el vecino entró, te vas, te lo cantaba, recibe. A poco a poquito fue agarrando práctica, agarrando fuerza al retómago, y agarrando el rollo a la cantaba. Y a Lucas se le soltaban, pues ya se quedaban juntos en torno. Sí, wey. ¿Y de dónde salió un nombre corto elegante acá de repente? Dijeron, vamos a ponerlo formal esta madre, vamos a ponerle el nombre. No, es que ya antes, por ejemplo, compañeras habían dado un otro, un otro, ¿cómo se dice? Con otros chavalos y todo. Con la cordera, el nombre ya estaba. No, tenían, no, tenían otro, otros proyectos, no. Y, o sea, que era, era legado ciaireño. Pero, pues ya había otros grupos así, y como que, como que era nuevo el, este... Y son ustedes dos nomás? O sea, no tienen otro... Pues, si ocupamos tuba, les vamos al tuelo, o al bajista. Pero líder del grupo son ustedes dos. Sí. Solo va a ser enojado de unos 100 dólares. Y ahorita ya les hablan que pa' tocadas, pa' fiestas y así. Acá que... Pues de los restaurantes, ¿sabes, no? Sí, cuando andas ahí caminando, sí es... Sí pasa, ¿me entiendes? Desde que tenis pesos o... O acá y... Pero todo bien, pues, o sea, no falta que vas al otro y ahí... Te repones ahí. Sí, pues. Pero nunca te desanizan acá y dicen... Hay veces que sí está... Que sí está bien muerto, pero yo digo que algo que... Que tenemos nosotros, güey. Que... Que es... Por ejemplo... Lo voy a hacer a cuenta mal, pues... Nos vale verga porque... Porque es... Como que siempre intentamos traer esa vibra buena acá para que... Por ejemplo... Si no chameamos ahora un decir, güey. Yo he mirado que muchos... Muchos se desesperan acá, güey. Porque no les ha caído jales. Nosotros ponemos a jugar baraja y en el... De repente, güey. Nos mató, güey. Nos miran que estamos jugando baraja, ¿qué? Y como que dicen... ¡Ay, cabrón, güey! Nos van a ir a estar perdiendo tiempo, pero... A lo mejor no nos cayó el oro, güey. Pero mañana vamos con toda la energía acá y... ¡Pum! Cae un jalecito y... ¡Pum! Vuelve a caer otro y... ¡Fierro, pues! ¿Qué les ha salido? Como el sábado, ¿no? ¿Cuándo fue? Ayer o ayer. Este... El sábado, creo... Que los músicos de Arana salen... Nosotros pusimos a jugar baraja ahí... En la maqueta frente al Twitter. Y de repente salió ahí el mesero, ¿no? El mesero. El compañero... El compañero... El compañero... El... El... Oye... Y por mientras están sentados parados ahí... Esperando su turno... ¿No se de cuenta? Esperando... Hay turnos ahí en el Tuli acá para entrar... Entre ustedes... O sea... Entre todos los músicos, porque hay un chingo, ¿no? Sí... Es que, por ejemplo... Entre uno, ofrecer... O sea... Ofrecer la música por la mesa, ¿sabes? O sea... O sea... Y ahora si te ganan... Pues alguna canción, no canción... Otra canción... Es una obra... Ya... Sale... El que entró... Y nos habla... Y nos quedamos a los lados... Oye... Y por lo regular... ¿Quién es el que ha entrado ustedes dos? ¿Al que van a la ventera? ¿A este güey? No... Nunca he querido entrar a este güey... Este es el otro... El otro compa... Que a veces... Se nos acopla... O yo... ¿Y qué estrategia trae más... La buena de Dios? A ver si quieren... O sea... Pasar por la mesa... Y ofrecerle la música... Eso es lo único que se vean ahorita... Sí güey... Sí... O sea... No trabajan en otra parte... O sea... Mucha gente lee... Mucho alcohol... O sea... Muchos músicos... Sí... Pues ya antes que andábamos... En el restaurante... De hecho... Antes de la cuarentena... Andábamos... Nos tres... Andábamos... Los tres andábamos... En el restaurante dándole... Porque ahí mismo... A veces... Por ejemplo... En los maristos... Entonces... Hay clientes... Por supuesto clientes... Que le piden tarjeta... Le gusta como tocan... Dos o tres canciones... Y... 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 Así... Ahí vas hablando clientes... De todos lados... Si... Nos ha tocado... Los maristos... Hasta... Hasta el grupo nos contratamos... Que cantáramos ahí... Unas horitas... Como de plantas... De esa cara... Que veíamos... De la cara... De la cara... De la cara... De la cara... Y nos ponían ahí... Como de plantas... Pues estamos cantando... Una ruillita más cineaca... De gustarla... en los hogares pasándolo y luego luego? si, ahí estaba, ya se quitó de ahí, pero ahí estaba este siempre jaló el chingazo porque llegamos y nos da botar pero no queremos tener evidente, es verdad, es simple, yo cuando por ejemplo, cambiamos el sábado y ya otro día llegaba este dato por mi y le dice, que vamos a Simón y llegaba y echaba 2-3 horitas acá y le dice, piéntese mi la no se veía todo machina y le digo, viene una toma machina, ¿ya no está ahí? no, no sé dónde tengo creo que se cambió para más adelante para donde está la la cárcel pero eso por ahí por las vías la gira pero todos nos vamos y comemos oye, y ya nos subimos en el camión y ya es puro restaurante pues ahorita ya tenemos rato y pues como te digo, sería más difícil los tres y yo creo que como te digo, pues como nos ha salido jalecito, pues no nos conviene por ejemplo, andar tanto en donde no están los que nos van a ver porque ahí como que es el punto clave promocionas y levantas una otra parte así no nos vamos a hacer notar ahí ya hay clientes que nos habla que nos tiene fe y que nos tiene ahí como de su músico de cabecera como que se dice antes de conocer al bebé ya tenía rato tú solito andando en la fila este triángulo y así ya que se daba por ahí la una de la tarde por ejemplo ya me cambié y yo por el campo periférico y a otro marisco por acá antes se podían los arbolitos llegamos ahí en el bufé que está enfrente también y ahí otra vez se agarraba el camión y hasta el marimar y cada vez que agarraba el camión al cantar y cantar otra vez otro rato ahí y agarraba el camión otra vez por la fondita allá para acá y cantando o sea esa era la ruta diaria y solo nunca te desanimaste y dices no esta madre no 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 o sea a veces si a veces si se sacaba más que nada porque a veces me sacaba de una este ahí o sea para mí esas madres fueron como dos iluminados porque a veces el mundo desde otro punto de vista desde otro desde abajo o sea y se ve como la gente a veces como que cree que le estas pidiendo limosna pues cree que te ves para abajo cree que que le estas pidiendo o sea limosna o sea a veces que la gente te ve así como que que onda o sea básicamente es un trabajo pues no informal pero es un trabajo que estas haciendo uno esta llegando y pidiendo dinero no mas a la hora pero y cuando te animaste que que fue lo médico la primera vez que 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 canté esta como lo pensé como así y pero que fue porque se te prendió un poco y dices que le voy a salir a esta no no la necesidad la familia tiene que comer o niños tienen que botanear o sea pero específicamente no te acuerdas el día sabes que el chino es su madre güey de hecho estaba llamando a la fábrica pero no me alcanzaba no me alcanzaba y la renta son gastos son los hijos este la familia y está cabrón y la primera vez que me subí me acuerdo una fe como dice este vato y en los camiones si salen los camiones donde fue el primer lugar en el camión en el camión me acuerdo bien aquí en el en el en el buque y estaba como el player acá que me subo no me subo el barrio ya tiene el camión dejé pasar como 5 camiones neta y iba a subir y hasta que me animé y le dije a la compa que onda y como si puedo subí hasta el fondo y es un reto también cantar los camiones porque botas se mueve la frena y hay que tener que estar cantando y traigas una estrategia y cantando y tocando y estabilizandote sabias que ios a cantar o no modo no